¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis creps, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron aquí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a ver precisamente lo que son las notas del parche que salió el día de ayer o bueno, más que parche, la actualización de lo que fue lo que es el nuevo mercenario de Canon que la verdad, pues bueno, igual también me gustaría poder hacer un video sobre mi opinión acerca de este mercenario que el día de ayer en el directo pues sinceramente lo probé hasta más no poder y la verdad me llevé una gran decepción pero bueno, en fin, ese es otro tema señores el día de hoy mis queridos confitones, pues estamos aquí en la página de Rock Company como siempre ya saben, se pueden meter ahí a la página de Rock Company.com y pues bueno, obviamente ya de ahí pueden ponerlo en español, inglés, bueno, como ustedes quieran vaya, ¿no? así es de que, pues bueno, básicamente chicos, ¿por qué les comento esto? porque me voy a saltar todo lo que ya sabemos del personaje madre mía, de verdad chicos vale, entonces, como les estaba comentando señores pues bueno, básicamente les comento todo esto porque, pues bueno, nos vamos a saltar todo lo que es la parte de lo que es el mercenario, ¿vale? nos vamos a saltar toda esta parte de todas las habilidades, lo que trae y bla, bla, bla ¿vale? así de que, pues bueno, nos vamos a saltar todo esto y nos vamos a ir directamente a lo que es esta parte de aquí que es precisamente lo que son los mercenarios esto es lo que realmente, pues nos interesa a Biden entonces, pues bueno señores, resulta que, pues bueno, en cuestión de Blade ahí nos está indicando que nuestro objetivo con esos cambios es reducir capacidad de utilizar el daño directo de lanzacaos para dañar a un enemigo y volver rápidamente a tus armas principales para acabar con objetivos de baja salud también se redujo ligeramente el tamaño del cohete para alinearlo con mayor precisión con lo que muestra el indicador de objetivos en el juego entonces, pues bueno, esto chicos, esto realmente a mí ya me había pasado anteriormente que, pues bueno, según tú estás apuntando ya sea bien a una zona donde no hay ningún, no hay nada que impida el lanzamiento de lanzacohetes y cuando lo lanzas, resulta que pegan una pared y te da a ti y te matas entonces, pues bueno, supuestamente por lo que yo veo y entiendo esto es de que han reducido precisamente lo que es el tamaño del cohete para que, pues precisamente no pase ese tipo de situaciones otra de las cosas es que se aumentó el tiempo de bloqueo después de usar el lanzacaos antes de que puedas cambiar a otras armas entonces, según esto, pues bueno, dice que se aumentó el tiempo de bloqueo o sea, realmente, digamos que, yo no lo quiero ver así pero la verdad es que se entiende como que ahora se va a tardar más en lanzar, ¿cómo se llama? en cambiar lo que es el arma o sea, dice, se aumentó el tiempo de bloqueo después de usar el lanzacohetes antes de que puedas cambiar a otras armas entonces, no lo sé eso está medio turbio, señores la verdad, así como yo lo entiendo que realmente ahora se va a tardar más en cambiar de arma en lo que guarda el lanzacohetes no lo sé se redujo el radio de la explosión del lanzacaos pues bueno, al final, de todas maneras, se los dije que le iban a terminar nerfeando igual y no lo hicieron en su momento, luego, luego pero, de alguna manera, pues lo terminaron haciendo otra de las situaciones es de que Lancer dice que se eliminó la inmunidad a las revelaciones yo, sinceramente, Confis, no sabía que Lancer tenía inmunidad a las revelaciones cuando aplicaba su habilidad la verdad, eso yo no lo sabía pero, pues bueno, ahora ya se lo eliminaron así es de que, realmente, no me sorprende ¿vale? no me sorprende, ni tampoco así como que me agarre en curva porque, pues bueno, yo la verdad ni siquiera sabía que tenía inmunidad otra de las situaciones es de que Glitch ahora otorga 250 por cada desplegable destruido con la habilidad piratear lo cual está súper genial o sea que ahora, cada vez que destruyamos ya sea bien algún artefacto o gadget pues bueno, nos van a dar 250 por cada artefacto destruido en cuestión de las armas, de la MLX dice que se aumentó la precisión al apuntar por encima del hombro o sea que, en este caso, pues cada vez que apuntemos vamos a tener una mejor precisión en cuestión de la HRM-30KS se redujo la pérdida de precisión por disparo y se redujo el retroceso vertical lo cual, eso de esto está genial la verdad, eso está genial porque de alguna manera, pues bueno, ya sabemos que de alguna manera hay unas armas que sí tienen como que bastantillo retroceso y pues bueno, digo, no es que cueste mucho trabajo controlarlo he jugado otros juegos donde realmente el retroceso es abismal y la verdad es de que, pues bueno, esto de que se reducen de que se reduzcan los retrocesos y todo este rollo la verdad, como que me da un poquito igual en cuestión del arma de Dima, señores que obviamente comparte con esta Ronin nos dice que se aumentó la pérdida de precisión por disparo esto quiere decir que, pues bueno, vamos a tener mayor retroceso en el arma ¿ok? entonces, cada vez que apuntemos obviamente nos va a costar un poco digamos, se va a mover más el arma eso es a lo que se refiere ¿vale? que se aumentó la pérdida de precisión por disparo entonces, obviamente, cada vez que disparemos pues obviamente el arma va a tener un poquito más de retroceso se va a mover un poco más entonces, supuestamente va a costar un poco más de trabajo poder controlarla sin embargo, chicos el día de ayer en el directito lo estuve probando y la verdad es de que está todo perfecto o sea, realmente ni se siente Confis en serio muchos decían que le iban a nerfear y que ya no iba a quedar igual y que bla 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 pues bueno yo realmente aquí no veo que le hayan disminuido el daño que le hayan aumentado daño que le hayan quitado este, ¿cómo se llama? daño de distancia nada simplemente le aumentaron un poco el retroceso o sea que al momento de disparar pues obviamente se va a mover más lo que es el arma ¿vale? pero por eso para eso están los niveles de subirla a nivel 1 nivel 2 y nivel 3 que de esa manera pues bueno vamos a evitar ya sea bien lo que es un poco el retroceso sin embargo como se los comento realmente no se siente ¿de acuerdo? el día de ayer estuve jugando precisamente con Ronin y pues bueno estuve probando precisamente lo que era esta arma y realmente no se siente chicos o sea, tú disparas y se siente normal o sea, como si el arma no tuviera absolutamente nada en cuestión del arma de la LR-15 dice que se aumentó el campo de visión de la mirilla o sea, es que de verdad esto está medio raro porque dice que se aumentó el campo de visión o sea, ¿qué quiere decir esto? de mirilla telescópica ¿qué quiere decir que se aumentó el campo de visión? esto quiere decir chicos que al momento de que por ejemplo tú apuntas digamos vas a tener mayor campo de visión posiblemente sea uno de los causantes por el cual pues bueno las miras de los francotiradores ya no sientas ese mismo alcance ¿de acuerdo? al día de ayer precisamente llegaron varios chicos ahí a preguntarme que si habían movido lo que eran las mirillas de francotirador porque sentían que no tenían mucho aumento y quiero yo creer que este aumento no lo sienten precisamente porque expandieron el campo de visión obviamente al momento de que tú aumentas el campo de visión obviamente el zoom ya no es el mismo ¿de acuerdo? el zoom ya no es el mismo lamentablemente este juego no es como el Battlefield en el Battlefield te dan la oportunidad de aumentar o disminuir el campo de visión para todas las plataformas y aquí en Raw Company no aquí en Raw Company no está lo del campo de visión de hecho incluso creo que en Apex Legends también está lo que es el campo de visión que bueno obviamente para algunos que juegan en consola y los que juegan también en PC algunos notarán que a veces sienten que corren más rápido o que tú estás viendo el stream y dices güey ¿cómo es que él corre tan rápido y yo corro bien lento? eso es causante eso es el causante de lo que es el campo de visión entonces quiero yo creer chicos que precisamente esto ¿vale? quiero yo creer que precisamente esto que aumentaron el campo de visión de la mirilla telescópica hizo que realmente no sintieras que que hay ese alcance vaya o sea no sé si me doy a entender vaya o sea digamos en vez de en vez de tener ese ese zoom que teníamos en la mirilla pues ahora se nota reducido precisamente porque nada más le aumentaron el campo de visión yo la verdad yo no entiendo por qué hicieron esto sinceramente chicos no sé si alguien se habrá quejado de esto no sé si alguien les habrá dicho o no sé no sé es que normalmente cuando nerfean algo o cuando hacen alguna modificación es porque algún idiota se ha de haber estado quejando o varios se han de haber estado quejando de algo de algo que no les parece y obviamente la gente de Rock Company ya saben que pues bueno obviamente así como que un cacahuate en la cabeza y han de haber dicho si hazle caso y hay que nerfear eso entonces ampliaron el campo de visión y eso hace que no se note ese zoom que deberíamos de tener ya se vienen lo que son las miras de francotiradores en cuestión de la MXR se redujo ligeramente la pérdida de precisión por disparo y se redujo ligeramente el retroceso horizontal de por si la MXR chicos es una de las mejores armas que hay en el juego también y pues bueno obviamente digamos para mi esto que se redujo ligeramente el retroceso esto para mi es un bufeo porque si de por si vuelvo a repetir las armas no se sienten realmente lo que es el retroceso ahora con esto realmente no se siente absolutamente nada pero bueno en fin algo que realmente yo les había comentado y que ya había subido video precisamente de esto es sobre los artefactos granada PEM nos dice que ahora cancela las habilidades basadas en duración el sobrecalentamiento de Scorch extinguirá las gafas de Fixer dejarán de funcionar y el escudo de Sigrid se desactivará ojo chicos esto también aplica para lo que es el mercenario de canon de acuerdo cuando tú traes la habilidad digamos en este caso la minigun y le avientas una granada PEM automáticamente le cancelas la habilidad y vuelve a su arma normal ok nos dice que ahora otorga 250 porque era desplegable destruido es igual que es igual que lo de Glitch ok entonces esto yo ya había subido un videito chicos allí está en mi canal y todavía todavía uno uno una persona todavía vino y vino a decirme que nada que eso no iba a funcionar porque nadie las utilice que porque la habilidad de Scorch era bien poquita pues van a ver como van a funcionar y ahora todo el mundo va a traer una granada PEM y se los firmo señores se los firmo y se los dije las granadas PEM van a estar rotísimas de ahora en adelante y aquí está aquí lo vamos a ver vamos a ver quien tenía razón si esa persona que dice que no iban a valer la pena las granadas PEM que te iban a cancelar las habilidades o ya sea bien que yo tuviera razón de que iban a estar muy rotas y que realmente iban a hacer una gran diferencia en lo que es en cada una de las partidas vamos con el siguiente chicos y nos dice que la granada incendiaria el objetivo es hacer que las granadas incendiarias ardan un poco antes y sean menos opresivas además también aumentamos ligeramente su daño para que sean una amenaza mayor cuando puedas atrapar a los enemigos dentro su DPS será mayor pero harán menos daño en general como resultado de su duración más corta ok finalmente la mejora del radio es la mayor con la que nos sentimos cómodos pero no es un paso tan significativo desde la base como nos gustaría que fuera hemos reducido el radio base y mantenido el mismo radio mejorado ok entonces pues bueno realmente digamos que la incendiaria chicos sigue siendo buena pero no tan buena o sea quieren hacerla como que si te haga daño pero tampoco no muy pasado de lanza ok aquí nos lo dice precisamente se redujo la duración de 8, 5 a 6 segundos o sea se que ahora va a tardar menos porque la verdad es que si se tardaba un buen o sea te aventaban una incendiaria y la verdad es que si te tardabas un rato en poder pasar por ahí si es que querías pasar por ahí te tardabas un rato porque la verdad si duraba bastantito lo que era la incendiaria la mejor de categoría perdón la mejora de categoría 2 ahora aumenta la duración de 6 a 8 o sea se que al final termina siendo la misma fregadera al final termina siendo la misma fregadera porque pues bueno obviamente si tú no la mejoras va a durar 6 segundos pero si tú la mejoras a nivel 2 va a durar 8 segundos obviamente ya son 5 milésimas de segundo pero aún así para mí siento que es mucho tiempo se aumentó el daño de 10 a 12 esto no me agrada bastante porque de por sí es demasiado molesto lo que es la incendiaria y ahora te aumentan el daño se redujo el radio base de 4 a 3.5 metros esto también está muy bien porque a veces la incendiaria de alguna manera era así como que te la aventaban y por mucho que estuvieras un poco digamos alejado de lo que es el radio de cómo se llama de la incendiaria pues aún así te seguía tocando decías wey no manches no o sea tú la veías como lanzabas y se creaba un pinche círculo así súper enorme entonces ya lo redujeron de 4 a 3.5 metros realmente no hay mucha diferencia chicos sinceramente no hay mucha diferencia lo digo para la gente que vaya a decir ay es que ya se quejaron porque es que la incendiaria estaba no 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 realmente no hay mucha diferencia ok son o sea son o sea es que de verdad son 5 son 5 señores pero bueno en fin luego después nos dice que en los modos de juego ok todos los modos de reaparición se añadió un segundo de inmunidad de reaparición ok entonces ya se ya está totalmente digamos entre comillas ya está totalmente deshabilitado lo que es los 5 segundos creo que te daban si mal no me equivoco de 3 a 5 segundos te daban de inmunidad así es de que pues bueno ahora ya nada más es un segundo por un lado está bien porque luego te respawneaban luego te respawneaban donde había una claymore te respawneaban donde había alambres del trench te respawneaban donde estaba una incendiaria etc etc entonces pues bueno por lo menos vas a tener un segundo para poder moverte de ahí en cuestión del modo de asalto mejoras en las reapariciones regresan los frentes de combate se rediseñaron los lugares de reaparición y se añadieron nuevas áreas para evitar que los jugadores se queden inmóviles entonces pues bueno por lo menos vamos a ver si realmente mejoraron lo que son los lugares de reaparición y que realmente nos pongan en lugares seguros no que nos pongan ahí en respawn atrás de adelante del enemigo o nos pongan precisamente como les acabo de decir donde había una incendiaria o donde estaban alambres del trench o una claymore así es de que pues bueno ahora en cuestión de los errores corregidos señores realmente no hay muchos errores corregidos el juego sigue de la porquería realmente los errores que realmente seguimos teniendo que ahora están peor todavía pues bueno dice que se corrigieron algunos bloqueos del tutorial que afectaban a nintendo switch esto a nadie carajos le importa se corrigió un error que hacía que después de volver a conectarse a una partida un jugador obtuviera el arsenal y las ventajas del mercenario que usó en la primera mitad posiblemente sea interesante pero realmente no me interesa esto se corrigió un error por el que la música de derrota se reproducía después de una victoria de balón prisionario a nadie le interesa se corrigió un error por el que el avatar del contrato de temporada se superponía al borde a nadie le interesa se corrigió un error por el que un spray podía superponerse a un mercenario en la pantalla de personalización a nadie le interesa se corrigió un error por el que la ventaja revastecimiento no cargaba correctamente los disparos de adrenalina en el nivel 3 ok esto si es importante se corrigió la descripción del estandarte puñetazo mortal a nadie le interesa haber corregido eso les apuesto que ni siquiera nadie se había dado cuenta de este error pero bueno en fin se corrigió un error por el que los bots es que de verdad es que de verdad chicos en serio o sea parece que Rock Company se burla de nosotros se corrigió un error por el que los bots el que los bots no podían comprar artículos de la tienda después de ser derribados es que es que a quien carajos a quien carajos a quien a demonios señores dígame a quien chingados le interesa que un estúpido bot pudiera comprar en la estúpida tienda al fin y al cabo no sirve de nada un estúpido bot lo único que te hace y eso ya lo platicamos lo único que te hace es que te quita vidas eso es lo único que hace el estúpido bot señores a quien chingados le importa que corrigieron un error donde el bot no podía comprar ay me vale gorro el pinche bot si podía comprar o no podía comprar brother a mi quítame el maldito bot y deja de estar sacando gente por tus servidores de shit wey ah demonios perdón confis perdón pero es que cuando leí este es que de verdad cuando lo leí igual así me enojé de verdad luego nos dice se corrigió un error con los efectos visuales de ceguera cuáles efectos visuales de ceguera porque no corrigen las malditas cegadoras que no te ciegan malditos idiotas wey porque no corrigen lo que realmente interesa brother porque corrigen puras estupideces men ah no ma wey se corrigió un error por el que wrong wey tenía una postura no deseada al interactor con a quien a nadie le interesa brother a nadie le interesa se corrigió un error por el que los jugadores podían recorrer los menús de atrás del mensaje de registro por correo electrónico madre mía wey madre mía se corrigió un error por el que el texto de emolición no aparecía en la parte superior es que de verdad chicos alguien había notado esto o sea realmente alguien había notado que no aparecía el texto de emolición es que como a mi no me aparecía yo no sabía que estaba jugando de emolición yo nada más le puse jugar y al ver a donde me mete es que de verdad chicos es que de verdad corrigieron puras cosas estúpidas se corrigió un error por el que la línea de mira del tier cambiaba a blanco cuando otros mercenarios activaban una habilidad pues en fin chicos estos son los errores que corrigieron realmente corrigieron puras estupideces no corrigieron que se sigue buggeando que has cambiado de nivel o que has subido de nivel la maestría de lo que es el arma de Scorch el arma secundaria que es la pistolista esa de ráfagas esa madre aunque tú no la ocupes te sigue apareciendo que la has subido de maestría eso no lo corrigieron ahora resulta que pues bueno cada vez cada vez que quieres encontrar una partida ya estás en la partida estás seleccionando y te salta el maldito mensaje de que alguien se salió te quieres unir a una partida y ya no puedes porque se queda en la pantalla cargando y encima de todo te penalizan o sea de verdad señores de verdad ahora cuando abres la tienda cuando abres la tienda en lo que es dentro de la partida abres la tienda y hay veces que no se puede distinguir algo de la tienda porque obviamente se sobrepone lo que es el HUD del juego o sea se sobrepone el mapa se sobreponen los jugadores se sobreponen las letras y hay veces que pues bueno no se distingue de lo que estás comprando la verdad o sea no sé si nada más me pase a mí pero solamente o sea realmente abro la tienda y realmente todo lo que es el HUD del juego el mapa los jugadores que están en la parte de arriba las letras todo eso de mi personaje que traigo los artefactos todo eso se sobrepone en la tienda y aquí yo no veo y aquí yo no veo que lo hayan corregido y eso ya es desde antes que tuviera la actualización o sea no han corregido los errores de los pinches servidores que te sacan que te penalizan que te penalizan sin sentido o sea de verdad chicos pero bueno ya saben señores opiniones comentarios aquí abajo para que pues bueno de alguna manera pues bueno la verdad es que dudo mucho que estos idiotas se fijen en la gente de latan pero bueno en fin de todas maneras ya saben que me gusta leer sus opiniones los errores chicos y yo creo que va a llegar un momento en que les voy a voy a subirlos a twitter y se los voy a los voy a como se llama etiquetar a la gente de rock company a ver si así su pinche cacahuate que tienen en la cabeza por lo menos hacen algo para poder solucionar estos problemas así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado que les haya servido yo soy el chavi nos estamos viendo en un nuevo gameplay videito o directito espero me puedas apoyar con ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y pues bueno nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team chau